Tiene derecho humano que va a pasar con los presos políticos de cara a llegar a la presidencia de la república. Yo creo que el amor vence al odio y por eso, siendo coherente con eso, yo no confundo diferencias con odio ni la necesidad de justicia con venganza. Creo en una amnistía, en el perdón, porque aquí todo el mundo tiene que pedirle perdón a Venezuela. Yo comienzo pidiendo perdón, por lo bueno y por lo malo. Pedirán perdón algún día y les voy a dar una oportunidad, de verdad, y me disculpan la inmodestia, a esas cúpulas nefastas del gobierno y de ese sector de oposición, porque los dos van a ser oposición, van a ser compañeros, pero compañeros ¿saben para qué? Para que se vayan a reencontrar con esa Venezuela, a pedirle perdón. ¿Y por qué no? Que ese reencuentro, si el pueblo los perdona, si hace un acto de constricción, el pueblo dirá si vuelven o se quedan allí para toda la vida.